Saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y esta vez les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y tiene que ver con Toro Rosso. Bueno, como ustedes saben, Toro Rosso tiene un nuevo patrocinador, es nada más y nada menos que la cerveza española sin alcohol Estrella Galicia 00. Es el nuevo patrocinador de la escudería hermana de Red Bull y bueno, apostó exactamente por una marca de cerveza española, de cerveza sin alcohol. Y se dice que el logo está puesto ahora en los camiones que trasladan a los del equipo Toro Rosso. Y puso su logo, puso exactamente su logo en los camiones y seguramente los va a poner en los autos. Bueno, espero que sea así. Eso ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera.